Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no había encontrado esta paz, jamás, dame la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuya, lo digo con orgullo, tuya nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, 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 no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuya, lo digo con orgullo, tuya nada más, jamás, 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 mis manos han sentido, más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel, jamás, 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 He dejado de ser tuya, lo digo con orgullo, tuya nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Nada como la original.